La provincia de La Rioja es sede del primer encuentro de la Liga de Provincias frente al cambio climático por una gestión sostenible del bosque y los recursos naturales. Representantes de Córdoba, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca y San Juan participan del encuentro, el cual busca la creación de una agenda ambiental común que genere una articulación y cooperación entre las provincias a fin de optimizar los recursos humanos y técnicos para el cuidado del ambiente. El mundo nos está imponiendo que empecemos a contemplar la variable ambiental dentro de la producción y que el principio de sustentabilidad en la producción sea una realidad. Así que ese es el camino por el que hay que transitar y estamos convencidos de que con estos esfuerzos y trazando políticas ambientales a largo plazo vamos a poder lograrlo. En la Plaza 25 de Mayo de la Capital se realizó la presentación del cuarto encuentro de multimarcas. Con una exhibición de autos clásicos se llevó a cabo un adelanto del encuentro, el cual se realizará en el ingreso a la localidad de San Agasta el 4 y 5 de mayo de manera gratuita a partir de las 12 del mediodía. El evento contará con la participación de vehículos que llegarán de diferentes puntos del país. El día del evento también habrá exhibición de motos y bandas en vivo.